Y si López Obrador perdiera las elecciones de junio, esto es lo que escribí para este jueves 2 de mayo, cuando falta justamente un mes para las próximas elecciones, 2 de mayo, 2 de junio. Y aunque hoy todas las encuestas dan como vencedora a Claudia Sheinbaum, no se puede descartar la posibilidad, sí, la posibilidad de que Xochitl Gálvez ganara las elecciones del 2 de junio. Y de darse ese escenario nos tienen que preocupar, nos debería preocupar la reacción del presidente López Obrador, que en su vida solo ha reconocido dos resultados electorales. En 2000, cuando ganó la jefatura del entonces gobierno del Distrito Federal, y en 2018 cuando ganó la presidencia. Todas las demás, todas las demás las han negado. Negó y descalificó las elecciones presidenciales de 2006, de 2012. Y las dos anteriores al gobierno de Tabasco, insisto, desconoció, ha desconocido todas las elecciones que ha perdido, y en todas denunció fraude electoral y robo. Por eso apunto que esa eventualidad, sí, ante esa eventualidad, ¿cuál sería su reacción? Primero, desconocer el resultado. Y segundo, denunciar el fraude electoral, toda vez que el conteo oficial de las elecciones se dará, se conocerá, hasta la madrugada del jueves 6. Pero su legalidad, y la declaración de presidenta electa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será hasta julio. En ese lapso, en ese lapso, López Obrador encabezaría, encabezaría, pero ya como presidente de la República, no como opositor como en 2006 cuando la sol bloqueó Soca la Reforma, una dura respuesta. Pero ahora, ahora con todo el poder del Estado, y recuperaría el discurso que ha venido desarrollando del golpe de Estado técnico, que para él, un golpe de Estado técnico sería perder las elecciones. ¡Gracias!